Este vídeo se publicó originalmente un día antes de la salida de Sonic Origins Gracias a un código que me proporcionó SEGA ¿Conocéis las versiones originales de los Sonic clásicos? Yo ya no, no voy a poder jugarlas y seguir sintiéndome completo O quizás sí, aún estoy en el tren del hype de Sonic Origins Ahora que resubo el vídeo, ya no estoy en el tren del hype y sigo prefiriendo las versiones nuevas Me parece lógico estar ante la duda de si merece la pena comprar esta recopilación 40 pavos por los clásicos Cuando Mania salió a 20 choca al principio Aunque a 10 por juego es más que justo Además de que Dressa Knuckles cuenta por 2 Solía pensar que esta sería otra recopilación más de los Sonic clásicos y... No, Sonic 1, 2 y CD regresan de aquellos remakes que les hicieron Christian Whitehead y Head Cannon Que solo salieron para móviles Bueno, no, CD se adelantó y llegó a PC en 2011 Pero el 1 y el 2 no ¿Se podría decir que son remasters de los remakes? Sea como sea, me ha sorprendido aún habiendo jugado ya estos títulos en móviles El gustazo que es verlos en la pantalla del PC ¡Que bien sienta esa resolución en el Sonic 1, por favor! Me causó más impresión en ese por ir primero, más que nada Pero claro, Dressa Knuckles nunca había recibido su remake por la música de Michael Jackson La mayoría es de Brad Baxter, pero me entendéis Ahora que se sabe que las versiones originales de las canciones del juego son las de Sonic & Knuckles Collection Jun Senue ha hecho versiones bien hechas de Mega Drive de esas canciones No os las voy a poner para que las oigáis cuando salga Origins Pero, en mi opinión, la de Carnival Knight es meh, la de Ice Cap es superior a la original Y la de Launch Base es sorprendentemente chula, no lo esperaba para nada Hay otra canción que han cambiado y se me hace rara, pero está guay Ya sabréis cuál es cuando la oigáis Cuando empecé a jugar noté algunas chorradas que, a pesar de no arruinarme la experiencia de juego Están ahí, por supuesto Han implementado el dropdash de Sonic Mania y no sabéis cuánto lo agradezco Pero está bastante nerfeado Lo he comparado con la versión de Sonic 1 de Sega Ages y ahí va muchísimo más rápido Y otra tontería que noté es que hay un pequeño silencio entre que coges una invencibilidad Y empieza a sonar la canción de invencibilidad Pero honestamente, estos detalles son ridículos y no cambian la experiencia de juego Pero si hay algo que debe quedar dicho Es que este juego, ahora mismo, tiene una cantidad notable de bugs Ninguno te rompe el juego De hecho, son más graciosos que otra cosa A Sonic le gusta atravesar paredes de una voltereta, así por sorpresa Si Tails vuela cuando te estás metiendo a una fase especial Te pasarás toda la fase oyendo el sonido de sus colas Esto no es un bug, pero tengo claro que la hitbox de los pinchos del DCEC Robot se ha vuelto más grande Porque no me creo que me haya costado tantos intentos derrotarlo Y siempre me muriese por eso cuando en el original no me trae problemas A Tails no le gusta impulsarse de un salto en las fases especiales del Sonic 3 & Knuckles Se queda corriendo por el suelo Y mi favorito El pez volador Miradlo, está siguiendo su camino Está yendo él mismo a acabar con el DCEC Robot en el espacio Porque sabe lo manco que soy ¡Nadie lo detendrá jamás! Repito, todo esto son chorradas Pero me ha pasado alguna otra cosa Y creo que a este juego le iría bien algo más de testeo En cualquier caso, no me sorprendería ver un parche del día 1 No hay cambios significativos en Sonic 1, CD y 2, la verdad Pero antes de hablar del nuevo remake de Sonic 3 Del cual creedme que necesito hablar Comentemos el tema de las monedas En este juego han quitado las vidas Menos en el modo original de los juegos Y las han sustituido por monedas ¡Let's go! ¡Fuera! Es decir, las cajas de vida ahora te dan una moneda Al igual que conseguir 100 rings Y a veces en lugar de darte continues Cuando tienes un montonazo de puntos Te dicen ¡Toma guapetón! ¡Tres monedas para ti! Con estas puedes desbloquear toneladas de contenido en el museo del juego No os voy a decir todo lo que he visto Pero hay conceptos originales de los juegos que me han sorprendido Y también hay algún que otro animatic chulo Oso, mucha música guay Hoy me ha tocado desmontar un somier Y me he puesto la banda sonora del juego en aleatorio ¡Gracias Sonic Origins! ¡Te quiero mucho! Las monedas también te permiten volver a intentar las fases especiales Y debo decir que esto se agradece un montón Creo que es lo más justo pagar algún precio por volver a probar Encima, con la cantidad de monedas que te da el juego Es como ir con 999 Master Balls a por un Caterpie Hablando de eso El máximo de monedas son 999 Lo he comprobado Y también he comprobado que con eso desbloqueas todo lo que hay en el museo Pero jugando al juego normal no he conseguido todas esas monedas Para eso he tenido que conseguir Rango S en prácticamente todo el modo misión En el que completas algunos objetivos genéricos en los escenarios de los 4 juegos Debo decir que los hay bastante creativos Uno de los que más es el que te incita a ir por el aceite de Oil Ocean También hay misiones que juegan con conceptos como el viaje en el tiempo de Sonic CD O la escalada de Knuckles en Sonic 3 Me recuerda especialmente al modo misión del Generations de 3DS Y estoy muy contento de que se acerquen precisamente a eso Hay muchos que se quejan de que en los Sonic clásicos Es difícil controlar a Sonic en los niveles que más se centran en el plataformeo Yo creo que estas misiones son el entrenamiento perfecto para eso Sobre todo las del Sonic 1 Es una chulada Ahora sí que lo estoy deseando El nuevo remake de Sonic 3 & Knuckles que ha creado el equipo de Headcanon Es brutal Que digo brutal Es el mejor remake de los clásicos Pero sin lugar a dudas Algo curioso es que la velocidad máxima del jugador Se siente mucho más rápida que antes No sé si lo será literalmente Pero la emoción en Hydro City Zone fue... Por cierto, no voy a cambiar mi forma de decirlo tras esa encuesta de SEGA Lo siento Hay nuevas animaciones cuando los personajes giran en 360 grados Para que se sienta más natural Haciéndolo todo más fluido El Drop Dash funciona mejor que en los demás juegos Y me parece hasta más bonito Entiendo que es porque aquí lo han implementado ellos Y tras trabajar en manía Stealth sabía cómo programarlo Y no os diré por qué Pero la conexión entre Sonic 3 y Sonic & Knuckles a la mitad del juego Está mejor hecha que en la versión original O incluso mejor que en cualquiera de los chulísimos proyectos de fans Que ya hacían cosas para conectarlos Es debido a detalles menores Pero funciona súper bien He dicho poquita cosa Pero es que es redondo Y sé que dije que la música de Carnival Knight es meh Pero las otras que cambian son tan buenas Que prefiero esta selección a la original El modo historia que tal funciona Tranquilos No haré spoiler de las escenas animadas Pero el modo historia funciona genial No es que me haga sentir que todos los juegos son uno solo Ya que entre juego y juego Te tienes que tragar los créditos del juego que te acabas de pasar Pero eso no quita que las escenas estén genial Trabajan en base a lo que decían los manuales japoneses de los juegos Y han hecho que se sienta todo muy orgánico y divertido de ver Son al principio y al final de cada juego Y puedo confirmar que A pesar de que la intro y outro original es de CD Han sido remasterizadas y mejoradas Y siguen apareciendo Hay otras escenas nuevas para el juego Igual choca un poco el cambio repentino de estilo Pero no es nada grave Me hizo muchísima ilusión cada segmento animado Y creedme cuando os digo Que me he llevado más de una sorpresa Es lo que más ilusión me hacía Y no me siento defraudado en absoluto Eso es lo que pienso de Origins Si os gusta Sonic Y sobre todo Si os gustan los clásicos Compradlo Ahora mismo Ay que las políticas de SEGA son una mierda Me da igual Y el amor que se le ha puesto a este proyecto no cuenta Llevamos años pidiendo algo como Origins Y nos han dado algo mejor de lo que pedíamos No estaría de más poder desbloquear las ROMs de otros clásicos de Megatrive Por supuesto Pero lo que nos han ofrecido Es más guay que eso A mí me ha sido más satisfactorio que eso al menos Voy a jugar más a Origins Mientras el fandom se convierte en la ciudad del Force es el solito Suscribíos para más contenido currado de Sonic Y recordad que se os quiere Bye bye Música Música Gracias por ver el video.